Franklin Fortuna, escena uno toma uno. ¿Qué tal señorita? ¿Pasa? Buen día, ¿cómo está? Te he suspendido tu trabajo porque quiero que entiendas algo muy especial. Cuando presentes un proyecto, probablemente el día de mañana cualquiera te lo va a rechazar. Así como si nada, porque sí. Porque muchas veces el cliente no sabe lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere. Si entiendes que tu trabajo vale la pena, vas a tener que defenderlo. Mucho más que cuando te sentaste a diseñarlo. Vas a tener que explicar el porqué de cada textura, el porqué de cada trazo, de cada color. Pero solamente quería escucharte, quería escuchar tu voz diciendo por qué merecías eso. Tu trabajo no merecía un suspenso. Pero ¿sabes qué? Estás suspendida porque eso que acabas de hacer no era lo que tenías que hacer. Así que ponte la ropa, por favor.